Hola, hola, hola. Nuestro proyecto se llama Educación Física y las Puertas al Emprendimiento, programa para los estudiantes de los grados novenos y décimos de la institución educativa para el José Caldas. Somos responsables del proyecto Daniel Felipe Blandón y yo, José Ortiz. Tenemos un profesor tutor que se llama Luis Miguel Guerrero y tres docentes en el área de Educación Física, Jorge Ariel Taborda y José Borrego. La institución se llama Juan Francisco José de Caldas, que tiene convenio con la Universidad de Caldas. Diagnóstico. Fuimos a la institución educativa con el proyecto Juan Francisco José de Caldas y vimos que tiene entre sus plantas docente tres titulares de Educación Física. Se hizo una entrevista abierta con ellos con el fin de identificar las necesidades que se tienen dentro del área de Educación Física. El área de Educación Física es encargada de capacitar la materia de emprendimiento a los estudiantes y hay un vacío en el área. No tiene un doliente y no se cuenta con una malla curricular establecida de emprendimiento. El problema es que la institución educativa con el proyecto de Caldas no cuenta con un área de emprendimiento organizada. Y la contextualización del problema es que la inclusión de un área de emprendimiento en el campo de la educación tendría un sólido efecto, un muy importante efecto. Ya que recordemos que si la institución a muy tempranos cursos tiene una base de emprendimiento muy organizada, que genera impacto entre los niños, va a hacer que ellos tengan un proyecto de vida más claro con respecto al emprendimiento. Y la justificación es que el gobierno nacional en el año 2006 estudió la ley 1014 con el fin de que cada institución desarrollara su emprendimiento al beneficio de los estudiantes y así puedan crear pymes o emprendimientos como tal en empresas. Objetivo general. Promocionar el emprendimiento en el ámbito de la educación permanente a través del área de Educación Física para los grados novenos y décimos de la institución educativa de la Universidad de Caldas. Y los objetivos específicos son tres. Contribuir a la formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y educación física y su aplicación en la vida futura de los estudiantes de los grados novenos y décimos de la institución educativa de la Universidad de Caldas. Segundo. Crear un programa de cuatro meses que proporcione bases teóricos prácticas en emprendimiento y educación física a los estudiantes de los grados novenos y décimos de la institución educativa de la Universidad de Caldas. Y el tercero. Identificar nuevas oportunidades de negocio en el área de actividad física producto de los proyectos que realicen los estudiantes de los grados novenos y décimos de la institución educativa de la Universidad de Caldas. Muy bien. Para nuestro proyecto tenemos como categorías tres grandes conceptos. En primer lugar está el concepto de actividad física. Este concepto según el autor Sánchez Bañuelos en el año 1996 define o lo contempla como una acción en el cual se genera, es adecuada o se genera de acuerdo a la contracción muscular que genera producción de energía. Esta producción de energía va a generar sensación de bienestar en el cuerpo humano. Por ende la actividad física es de vital importancia en el desarrollo de un ser humano. Está como segundo pilar, como segunda categoría la parte de emprendimiento. En esta parte pues es de vital importancia nuestro proyecto ya que es de base en el concepto de desarrollo teórico práctico para los niños. Según Kundel en el año 1991 define o adopta el emprendimiento como una esfera de gran importancia en la vida de los seres humanos. Como desarrollo personal, como desarrollo de proyecto de vida, como desarrollo ante la sociedad, generando proyectos u oportunidades de negocio que transformen la sociedad. Como tercer pilar o concepto está el tema de educación permanente. Allí queremos añadir un concepto que genera el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios en este año, el 2020, en el cual de acuerdo a la educación permanente es una educación continua que se basa en cuatro grandes pilares o conceptos por decirlo así. Primero, aprender a aprender. Segundo, aprender a hacer. Tercero, aprender a ser. Y cuarto, aprender a convivir. Entonces vemos como la educación permanente debe estar en constante aprendizaje o inmerso en la vida de un ser humano para desarrollarse como persona. Bueno, tenemos varios antecedentes. Hicimos una revisión bibliográfica de alrededor de 15 proyectos a nivel nacional, internacional, regional y en el cual vamos a basarnos en tres que fueron fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto. El primero, en un ámbito internacional, según la Universidad Latinoamericana, el emprendimiento está visto como un eje integrador. Es decir, integra al ser humano con la sociedad, con su vida personal, con el desarrollo de los países. Es un... ve al ser humano como un ser social, como un ser integrador que genera transformación dentro de la misma sociedad mediante proyectos de emprendimiento. Está la parte nacional. Allí hay un autor que se llama Navarro. En el año 2018 generó un proyecto de emprendimientos deportivos y él dice que más allá del emprendimiento deportivo debe haber un énfasis en las necesidades de los clientes, de los usuarios. Por ello debe haber un análisis profundo de cómo satisfacer esas necesidades. Y ya tenemos en el ámbito regional, en la urbana de una institución educativa de Bogotá en el año 2011 determinó que los colegios que adhieran en su proyecto educativo institucional, el PI, la parte del emprendimiento, van a ser apoyados o transformados por el Estado, ya que pues los apoya la ley, como bien lo dijo José, hacer una institución educativa en fin o en pro de transformar la sociedad de acuerdo a proyectos u oportunidades de negocio que generen los propios estudiantes. Como metodología vamos a tener cuatro fases metodológicas. Primero, la fase diagnóstica. Allí ya hicimos pues una entrevista abierta con los tres docentes titulares de la institución educativa en el cual pudimos determinar el problema que es que el área de educación física es la encargada de brindar aportes o conocimientos sobre emprendimiento a los estudiantes de la institución. Como pues hay un buen concepto en la parte de educación física, pero la parte de emprendimiento está un poco quedada. Esta es la necesidad de la institución o del área como tal. Por eso vamos a generar un programa de emprendimiento para los estudiantes de esta institución, más precisamente el grado 9 y 10. Ya tenemos nuestra segunda fase metodológica que es la fase de planeación. Allí vamos a diseñar un programa de emprendimiento de educación física de cuatro meses con el fin de brindarlo a los estudiantes de 9 o 9 y 10 de la institución educativa que generen aportes o bases teórico prácticas a los estudiantes en materia de emprendimiento y educación física. Ya en la parte de ejecución, ya diseñamos el programa de emprendimiento, vamos a tener, ya dijimos que son cuatro meses, es decir que van a ser 16 sesiones, una sesión semanal. Durante cuatro meses, 16 sesiones en las cuales se van a impartir diferentes conocimientos de emprendimiento, de educación física y de formación de empresa como tal. Esta fase va a tener, es de vital importancia porque pues la vamos a desarrollar en 16 unidades didácticas, 16 sesiones en el cual se van a brindar diferentes conceptos sobre contabilidad, sobre mercadeo, sobre emprendimientos deportivos, sobre habilidades blandas, como tolerancia a la frustración, etc. Esta fase es de vital importancia ya que pues la vamos a ejecutar en diferentes formas o metodologías en el cual se van a realizar diferentes talleres, sesiones teórico prácticas y bueno, pues diferentes partes evaluativas. Y ya tenemos la fase número 4 que es la fase de evaluación. Esta fase es importante ya que pues vamos a determinar la importancia de este proyecto en los estudiantes, generando en ellos, bueno, ellos nos generan a nosotros unos proyectos educativos de aprendizaje que van enrolados en la creación o formulación de un proyecto o oportunidad de negocio útil y que transforme la sociedad en materia de actividad física o emprendimientos deportivos. Como resultados, queremos dar énfasis en los planes de evaluación. Aquí vamos a evaluar el aprendizaje de los chicos mediante la descripción de unidades o guías didácticas y estructurando un plan de actividades. Como segundo aporte de los resultados, queremos, vamos a tener la recogida de la información. Allí vamos a tener talleres, pruebas escritas, intercambios orales, vamos a tener una observación directa, vamos a tener un cuaderno de campo que tengan los estudiantes, participación del aula también la vamos a tener en cuenta y los informes o trabajos escritos que desarrollen los estudiantes. Y por último, ya está la toma de decisiones de los resultados que va de acuerdo al nivel de aprovechamiento que genere el programa de los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a calificar? Pues de acuerdo al estándar de calificación de la institución superior, alto, básico o bajo. Por medio también de la presentación del proyecto de aprendizaje, que es un proyecto de oportunidad de negocio. Y como último, la exposición del proyecto. Este es nuestro cronograma, que pues ya va enrolado en la creación del proyecto educativo, las entrevistas que se hizo y el diseño de las unidades didácticas. Vamos en el mes de diciembre que estamos creando las unidades didácticas. Para finalizar, pues tenemos la bibliografía. Nosotros nos apartamos en diferentes conceptos o bases teóricas, en el cual pues resaltamos la parte del Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo, la parte del centro de perspectiva de estos estudios, y bueno, diferentes aportes bibliográficos que van a hacer que nuestro proyecto transforme la institución educativa y genere un gran programa de emprendimiento y educación física en los estudiantes. Muchas gracias. Gracias.